Hoy vamos a realizar una importante reunión de la cual va a dar cuenta nuestra Policía Nacional encabezada por el General Moreno. General, entonces para comentarle a la opinión pública sobre los avances que hemos tenido y el objetivo de nuestra reunión y la presencia en el día de hoy, tanto de la gobernación del Meta como de la gobernación del Casanare y obviamente de nuestra Policía Nacional. Gracias, doctor. Quiero expresar un saludo especial a todos nuestros ciudadanos y especialmente a los del norte del Meta y sur del Casanare. Hoy en esta reunión que vamos a adelantar, todas nuestras capacidades institucionales en coordinación con las fuerzas militares, en coordinación con nuestra Fiscalía, estamos organizando un gran plan de trabajo, un plan de intervención para darle respuesta, una respuesta contundente por los diferentes hechos que se han enfrentado en el sur del Casanare y en el norte del Meta. Con esto queremos manifestarle a todos nuestros ciudadanos, a los sectores productivos, que estamos atendiendo cada uno de esos requerimientos y cada acontecimiento criminal los estamos enfrentando y estamos capturando a los responsables para darle la tranquilidad a todos nuestros ciudadanos. Gracias. Gracias.